Música Ay amor, ya te tienes de mi vida con todo Porque ya me acostumbré a que calor Yo no puedo estar sin verte No quisiera perderte Ay amor, eres tan bonita igual Tu sonrisa tiene el brillo del sol Sin esconderte, para solo yo quererte Quiero que me escucha, me voy con el poder un caso Quiero que me escucha, me voy con el poder un caso Quiero que me escucha, me voy con el poder un caso Quiero que me escucha, me voy con el poder un caso Quiero que me escucha, me voy con el poder un caso Quiero que me escucha, me voy con el poder un caso Quiero que me escucha, me voy con el poder un caso Quiero que me escucha, me voy con el poder un caso Música 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 Música